Gente, Nintendo mejoró el Mario Kart para emuladores, duplicando los FPS, también en Android se triplica, parece clickbait pero no lo ves. Acaban de actualizar el juego y te voy a mostrar como esto mejora el rendimiento para los emuladores y sobre todo te traigo los mods actualizados y una solución a los bugs que trae el juego. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces nuestro queridísimo Mario Kart 8 se acaba de actualizar a la versión 3.0.4, aquí tenemos la 3.0.3 que era la anterior, que para actualizarlo es simplemente... Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso como siempre te traigo la solución, KeySaws, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia buena. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con Paypal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Que para actualizarlo, simplemente ya saben que se van a archivo, instalar archivos en NAN, seleccionan esta nueva versión y le dan a instalar. No necesitan ninguna case nueva, con la 18.1.0 ya les basta. Y para mis queridos amigos de Android, aquí les estoy dejando el proceso de actualización en teléfono, que si quieren un video más detallado sobre esto, avísenme. Una vez actualizado, le damos a OK y aquí ya tenemos la versión 3.0.4, que por cierto, obviamente inhabilita los mods que ya teníamos antes, así que ya les voy a pasar los mods nuevos. Pero entonces, me puse a hacer una prueba con la versión 3.0.3 del juego y el Mario Kart 8 me daba 166 FPS de media, máxima de 219. Y con la versión 3.0.4, la nueva versión, que por cierto tenía el mod de Goku que lo estaba cargando el Sony, tenemos 192 FPS de media y 254 FPS máximo. Es decir, que en PC ganamos casi 30 FPS, una locura. Que ya les voy a explicar cómo conseguir esto. Pero es que en Android, gente, les hice la prueba con Eden, que está guapísimo. Ya les digo, si quieren una guía de Eden en Android, comenten allá abajito. Tenemos aquí la comparación. Y por ejemplo, voy a pausar en cualquier momento y miren, aquí tenemos 50 FPS con la versión anterior y 76 FPS con la versión nueva. Pero es que hay momentos donde llegamos a 90 FPS con la versión nueva, con lo cual estaremos ganando 40 FPS. Eso sí, elegí uno de los mapas más complicados del juego. Hay otros mapas donde aún con mods, tenías al Goku puesto también en Android, que se pueden poner mods en Android, llegábamos a triplicar los FPS. Es una locura. Es que solo viendo el video ya se ve la diferencia de velocidad que tiene un juego y otro. Es una locura. Como les digo, este mapa es complicado, entonces tiene bajones de FPS. Pero con la versión nueva, el juego nunca baja de 60 y con la versión vieja le cuesta llegar a 60 y de ahí sí que no pasa nunca. Baja a 30 FPS muchas veces. Y eso que tengo el juego súper bien configurado y súper bien optimizado, que le den va muy bien en Android. Ahora, ¿cómo carajos es que conseguimos esto? Pues muy fácil, gente. Es que cuando tenemos la versión 3.03, como la tengo yo, que aquí abajito pueden ver que tengo la versión 3.03, el juego funciona, miren que aquí lo dice, con el sistema JIT, ¿vale? Porque el juego funciona a 32 bits. Entonces al emulador, tanto en PC como en Android, sobre todo en Android, le cuesta. En Android se muestra muy bien porque no muestra el emulador. Y cuando tenemos la nueva versión, que como ven ahí tengo la versión 3.0.4 instalada, ahí bien lo pueden ver. Ya tenemos el sistema NS.E porque esta actualización convirtió el juego a 64 bits. Así que literalmente Nintendo actualizó el juego para que sea más compatible con emuladores, ya que los 64 bits los aprovechan mejor las computadoras y, bueno, todos los sistemas en general como Android. Es una locura. Así que en Android tienen que sí o sí activar la opción de NS, que me imagino que ya lo saben o ya la tienen activada. Si no, les recomiendo usar Eden y comentar acá abajito si quieren una guía completa de Eden en Android. Pero es que en PC encima les voy a dejar los nuevos mods. Que bueno, también funcionan para Android, pero van muchísimo mejor en PC. Simplemente van a dar clic derecho, le dan en extraer ENG para que se les guarde en una carpetica. Y aquí les voy a dejar mods para monitores ultra wide. En mods de 60 FPS para que cuando jueguen con amigos en pantalla dividida vaya el juego a 60 FPS. Un mod para aumentar la resolución del juego. Este mod de aquí que hace que el juego se vea mejor desactivando el desenfoque del fondo. Este desactiva la resolución dinámica. Y esto que les dejo acá son mods de skin. Hace invisible la antena, pone a Goku. Este mejora gráficamente el juego, sobre todo los fondos y demás. Y este le pone al Sony. Ya saben que para instalar un mod simplemente copian el mod que quieran. Por ejemplo yo me voy a poner el de 60 FPS. Se van a su emulador, clic derecho y abrir ubicación de los mods. Y aquí lo pegan, dan clic derecho en el juego, propiedades y aquí ya les aparece. Pueden desactivar y desactivar los mods. Y ahora vamos a comprobar algo importantísimo. Si el boot del multiplayer a la hora de jugar con dos controles o con más amigos. Si ya se solucionó con esta update. Entonces aquí ya estamos en la versión 3.0.4 como lo muestra por acá. Vamos a multijugador, seleccionamos un modo. Nos sale la pantalla de que vamos a poner dos controles. Ponemos otro, damos ok. Y el juego se crashea indefinidamente gente. Siguen sin solucionar este error. Así que lo voy a solucionar yo rápidamente. Entonces para solucionar el boot. Lo único que tenemos que hacer es que en esta pantalla. Es decir cuando abrimos el juego que aquí nos está pidiendo que oprimamos L y R. En vez de oprimirlo con el primer control. Que en mi caso puse teclado. Lo van a hacer con el segundo control. Entonces lo que tienen que hacer es oprimir L y R pero con el segundo control. Entonces le damos L y R. Y ya con el primer control van a la parte de multijugador. Lo seleccionan. Y miren que ya pueden elegir player sin ningún problema con los dos controles. Si están jugando de tres o más personas. Lo único que tienen que hacer es que el último control. Ya sea el tercero o el cuarto sea el que presione L y R. Esta actualización ahorita mismo me parece obligatoria. El chat me pregunta por qué es obligatoria. Y la razón es porque ahora como duplicamos FPS casi. El online que es lo que más se juega de Mario Kart. Tanto en PC como en Android. Va a ir estable. De hecho en Android ya les digo yo que es obligatorio. Porque las partidas online se caían mucho. Y mucha gente que me dice gordo cuando juego online se me caen las partidas. Pues con esto ya no. Porque los FPS se van a mantener más estable. Y la partida no se va a desincronizar. Que si tú no sabes cómo jugar online al Mario Kart 8. Soy más juegos en emulador. Te dejo este video por acá donde lo explico. Así que suscríbete que como ves subo muchos videos de emulación. Ven a los directos los domingos. Te dejo este video por acá que sé que te interesa. Los quiero mucho. Bye.